Vecinos del Raval Universitari nos informan de la discordancia que hay entre los paneles electrónicos que avisan del tiempo real de llegada de los vehículos del tram, que no se corresponde con la situación real y por lo tanto eso ha llevado a numerosas quejas. Viendo también la posibilidad de introducir estas quejas en el portal de movilidad del Ayuntamiento de Castellón, se ve que está totalmente inactivo, por lo tanto desearíamos que a la menor tardanza resolvieran este problema. Gracias.